El Dr. Doom ha llegado a Fortnite y es hora de ver todos los cosméticos que se pueden conseguir ahora mismo con la skin secreta del pase de batalla. De hecho, es bloqueado absolutamente todo lo desbloqueable, así que lo vamos a ver aquí rápidamente. Tenemos primero la primera pantalla de carga que se llama simplemente Doom. Tenemos la capa respectiva del Dr. Doom también, que obviamente tenía que estar en este lugar. Tenemos Gloria a Latveria, que es el papel que voy a asumir esto va a brillar. Ah, sí, sí, tiene un poquito ahí del fueguito malvado. No tanto como el papel original, pero entre más uno lo hace, oh, miren eso. Si uno lo hace más y más y más y más y más y se ve full, ok, eso es cool, eso es cool. Más con sus fusiles o cosas que disparan mucho, eso va a hacer que sea más, ese no tema de reactividad, pues. Luego tenemos Filo de Doom, que es la espada con los poderes estos malvados, nada más. Luego tenemos un Aladelta que es una, es increíble, es increíble Aladelta. Una vez más lo han hecho bien, ya vamos a hablar más de esto, ok. Luego tenemos el Dr. Doom como tal, obviamente tenemos, además hay varios permisos gratuitos. Esto es uno de los permisos gratuitos, uno no tiene que tener el pase de batalla para conseguirlo. Igualmente tampoco esto, el poder de Doom, la manita ahí haciendo. Luego tenemos el estilo alternativo de la espada que se llama Filo Doom, estilo Pandora. Y eso es porque el Dr. Doom agarró partes de la caja de Pandora para crear su nueva armadura. Y eso es lo que van a empezar a ver a partir de ahora, ok. Tenemos un set de Lego de cosas del Dr. Doom, lo que parece bastante gracioso. Así que tenemos al Lego Doom. Tenemos el estilo alternativo del puño del Dr. Doom con el otro estilo. Que esto me parece que es buenísimo para más mezclas de cosas con estas Aladelta específicamente. La capa de Doom que obviamente cambia según el estilo respectivo. Luego tenemos esto también es gratis y esto también es gratis. Son los cuatro premios gratuitos. Luego tenemos el emote que es dominio del Dr. Doom. Que lo que hace es mostrar como la isla básicamente. Algo por el estilo, sí, es mostrar a la isla. Y luego dice todo será mío. Y finalmente el estilo alternativo del Dr. Doom que es armadura con armadura de Pandora. Que es como se llama. Que es un poco más. Es como clásico slash nada clásico. Porque a lo que me refiero es que de normal el Dr. Doom que tenemos ahorita. Tiene este como metal oscuro con ese subtono verdoso y demás. No es el típico Dr. Doom con el metal, el acero y demás. El material específico viéndose con ese color metálico digamos tradicional gris. Pues aquí estamos un poquito de eso. Pero realmente se va por otro lado rollo caballeros y demás. Con la armadura de Pandora. Con las partes de la caja de Pandora acopladas a su armadura. Así que eso es lo que tendríamos con las cosas regulares. Pero veámoslo en acción. Y los combos. Y es hora de probar la skin del Dr. Doom completa. Así que primero vamos a verlo en el estilo normal. Y hacemos un combo. Y luego el estilo alternativo hacemos un combo. Así que a ver inicialmente la skin. Desde que la vimos inicialmente. Me pareció siempre muy 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 clean. Muy pero muy muy clean. Aunque sea más que nada armadura. Está muy basado en su armadura. Esta diferencia del estilo más como tradicional del Dr. Doom. La verdad es que me gusta lo que han hecho con él. La espada es increíblemente cool. De hecho vean los efectos que tiene aquí. Los pueden ver mucho mejor. Tiene es una estela muy rara. Como que la pura punta deja ese color verde. Y en medio deja el color blanco del paso de la espada. Y los puntitos negros van quedando por ahí mientras avanza. Además de eso estoy asumiendo y esperando que vamos a tener un impacto. Efectivamente. Tenemos un impacto de color verde. Y si pegamos en puntos débiles. Es virtualmente idéntico. Pero sí que tenemos un impacto de color verde. Según el poder del Dr. Doom. Así que es lo que estamos esperando ver. De hecho esperen. Quiero ver con lo que les dije. El papel con un subfusil. Vamos a ponernos un subfusil. Más o menos grande. Tenemos otro aquí. No creo que solo tenemos este. Vamos a ponernos este. A ver que tal se ve. Y vean a lo que me refiero. Ah claro. Es que es el de carga. No, no, no. Este no. Eso. Eso a lo que me refiero. Como uno va disparando más. Se va sumando y sumando. Y sumando. Eso me gusta Montan. Eso está muy cool. Eso está muy cool sinceramente. 10 de 10 a esa idea del papel. La verdad es que está bastante bueno. Pero sí. Aquí disparo un montón para poder llegar a ver el efecto full con esto. Él no tiene estela. Así que le puse la estela del Dr. Doom anterior. Por lo que es obvio. ¿Saben? Tontería seria si no lo hago. Y no sé si ya lo han visto. Bien. Si no. No están listos para lo que están a punto de ver. Y es que desplegamos el puño de Doom. Miren nada más. Miren nada más. Y vean que la mano también sigue reaccionando. Según uno estaba moviendo. Se hace para atrás o para adelante. Como que agarra fuerza. Y como que hace el puñetazo digamos. Esto es increíble. La pose que le eligieron y todo. Como va cayendo. Dios. Dios. A ver. Lo primero que yo pensé que cuando vi eso. Dije. Ok. Perfectamente pueden hacer un ala delta. Que sea un puño de un sentinela. Listo. Resuelto. Sigan. Igual no tienen que solo ser manos. Ahorita es una mano y es un puño lo que están resolviendo. Pero claramente pueden hacer una cosa. Que sea algún tipo de tabla. O cosa en la que ande. Y así sea la pose en la que caiga. Es increíble. Súper buena ala delta. Volvieron a lucirse con el ala delta. De la skin secreta de pase. Seriamente. Y la hicieron muy muy bien. Pero reitero. Puedo perfectamente ver que eso sea el puño de un. ¿Cómo se llama? De un sentinela. Si alguna vez colaboran con Mazinger. Por ejemplo. El típica cosa de que lanzaba los puños. Me acordé de eso también. De random. Entre otras cosas más. Hay varios. En términos de puños gigantescos. Siendo lanzados. Hay muchas posibilidades. Si quieren hacerlo con cosas que no sean puños. También pueden hacer varias cosas interesantes. Así que. Increíble. 30 mil de 10. Gran ala delta. Pero bueno. Vamos a entrar y mirar. Ah por cierto. El gesto. Que lo tengo por acá. Ya lo hemos visto en el lobby. Pero para que vean cómo se ve esto. Se muestran los puntos de ataque. Eso es interesante. Eso me suena que es. Algo específico. Sobre el mapa. O sea. Los puntos específicos. Que están marcados en el mapa. Creo que son importantes. Por varias razones. Así que. Ya veremos. Vamos a ver lo que tengo aquí de favoritos. Puse un montón de artefactos. Y cosas distintas. Que creo que pueden verse bien con él. Ya que él tiene todo este rollo. De estar agarrando artefactos. Antiguos. De lugares y demás. Así que decidí poner un montón de estos. También puse varias capas verdes. De Marvel. Que tampoco van mal. Esta es la de Hela. Que no se ve nada mal. Esta es la de Loki. Que tampoco pienso que se ve necesariamente mal. De hecho. Yo creo que le puede ir bien al otro Doom. Ahorita lo vamos a ver. El libro de Caligostro. Obviamente. El guanteleto del infinito. El. Ya. Déjenme en paz. Lo quería poner. En términos de Fortnite. También hay reliquias interesantes. Que podemos poner aquí. De hecho. La misma situación. Con el pergamino infinito. De la temporada 6. Capítulo 2. Puede ser interesante. El Oroboris. Que es un guiño del Oroboros. Ahí. La moneda. También creo que puede ser curioso. Esto creo que se puede. Tal vez mejor un poco con el otro. Es un poco la idea de esto. Igualmente esto. Misma historia. Pero si. Hay un poquito. Un poquito de todo por aquí. Particularmente. Algo que noté. Que me gustó con esto. Es tal vez la serpiente. O las cosas de Cerbero. También puedo. Puedo ver que se vean muy bien. Con el Doctor Doom. Potencialmente. Así que. Pues bueno. Es lo que noté. Inicialmente. De cosas. Y posibilidades. Obviamente. Hay más espadas. Que uno puede poner de mochilas. Pero no quería dedicarme a solo poner eso. Quiero irme aquí. Tal vez. Me voy por algo más clásico. Con el Doctor Doom. Vamos a ir con el libro de Caligostro. Por ver algo distinto. Aquí en los picos. En favoritos. Puse cosas que sean relativas a poderes. Aunque no necesariamente sean iguales a los de él. Pero por ejemplo. Este que es el rayo de Starfire. Creo que se puede ver increíble. De hecho. Puede que lo veamos ahorita en acción. Hay varias diferentes situaciones. De nuevo. No quise poner full espadas. Porque creo que las espadas son bastante obvias. El báculo. Ophidio. Es como se llama. De las serpientes. Creo que es increíble. La necroespada. Creo que se le puede ver bastante bien. Las picos estos. De misterio. Creo que también. Bastante sólidos para él. Garras de adamantium. De X-23. Como son solo esos dos picos. Creo que eso se le puede ver muy bien. Por términos de la armadura. El cetro de Loki. El bastón contendiente. También creo que está bastante sólido. Y este obviamente. Se le puede poner cualquier color y cosa. Pero pongamos. Lo que sería. El rayo de Starfire. ¿Ok? Luego. El ala delta. No hay manera de superarlo. Es imposible. Y quiero decirles de una vez. No. El ala delta. Del Doom clásico. No le funciona a este Doom. Por si acaso tienen la duda. Esto es más para verlo con el otro. Este obviamente. Puede verse bastante bien con él. Por obvias razones. Guiño guiño. Carroja de Chitauri. Nada mal. Y quiero probar la escalera magnética. Ya que obviamente. Con Magnet. Tuvimos cosas interesantes. A ver. Ustedes tal vez no tienen. El descenso de Doom original. Así que tal vez no tienen. La mezcla cool. Pero por ejemplo. Las llamas ilusorias. De misterio. Pueden verse bien. Así que digo. Es una opción. Y hay otra cosa diferente. Bueno. De hecho. Las de Hades. Tampoco están nada mal. Yo creo que las de Hades. Hasta se ven mejor. Sinceramente. Vamos a irnos por este lado. El libro. Me está dejando hacer combinación. Mentalmente. Tan bien. Como lo que hemos visto hasta ahora. Así que. Déjenme ver. Si de pronto. Tal vez cambiamos a la serpiente. Esta. O tal vez. Cambiamos al poder oscuro. Este. Vamos a ver este. Vamos a ver este. A ver. Vamos a probar. Y mirar. Vaya. El rayo de Starfire. Se ve increíblemente bien. 10 de 10. 10 de 10. De 10. De 10. Le damos la estela. Le pusimos la de Hades. Si. La estela de Hades está muy bien. Buena recomendación ahí. Potencial. Y el ala delta. Esto ahorita se va a ver bien. Se va a ver épico. Saben. No nos hagamos tontos. Pero. Para él se ve mejor la otra. La epicidad de caer con el puño de ese malvado. Dios mío. Dios mío. Aquí hay cosas que mejorar. No me parece que esto sea lo mejor que podemos hacer. Vamos a intentar probar una cosa distinta. Vámonos de nuevo aquí a favoritos. Es más. ¿Saben qué podemos probar? Que es una cosa que a veces probamos. Es sin mochila. Creo que sin mochila también él puede ir a verse bastante bien. Creo que más por el estilo de este skin. Creo que puede ver si tiene un decente porte sin mochila. Probemos con el paraguas de Doom regular acá. Y cambiemos esto. Aunque este se ve súper bien. Pero por probar otra cosa. Es más. Probemos la que está en el pase. Las hojas ilusionista. Que esas son las que trae misterio. Así que para que tengan ustedes el vistazo sobre eso. Y de Hades. Pasemos también a las de misterio. Solo para que los que quieran hacer combos con lo que tengan actual. Saben que de pronto no tengan cosas del pasado. Eso se ve muy bien también. Eso se ve muy 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 bien también. Dios. Vean eso. Vaya esgar. Son muy buenas. Y sin mochila se ve muy bien. Tengo que decir. Sin mochila. Sin capa. Se ve bastante genial también. Puedo ver que uno lo quiera. Lo puede utilizar así sin mayor problema. Vayamos a Estela y a la Delta. Ahí está la Estela. Bastante bien también. Se ve muy bien. Muy muy bien. Y a la Delta obviamente esto. ¿Qué quieren que les diga? Mal no se va a ver. Es evidente y obvio. Así que si quieren otra a la Delta diferente. Pues bueno. Ganen una victoria en esta temporada. Y tienen una a la Delta adicional con el Doctor Doom. Ok. Ok. Hemos visto cosas interesantes. Pero vayamos a hacer el full set de lo que sería el clásico. El clásico. No. Que estoy diciendo. El estilo de armadura de Pandora. Vamos a pasar de vuelta también a la capa. Que la habíamos quitado. Pero vamos a volver a ella. Pero con el estilo Pandora. Vamos a pasar al pico. Este. La espada que trae él. ¿Dónde está? Aquí está. Pero estilo Pandora. Y el a la Delta. Que es el puñito. Pero estilo Pandora. El papel no tiene estilo Pandora. Eso es un pequeño fallo ahí. O no hay un segundo papel que le den a uno que tenga estilo Pandora. Así que si uno quiere. Va a tener que empezar a hacer combinaciones. Y les voy a hacer un esto. No me fijé en una combinación de Stanties. Pero a ver. Plateado y dorado. Tampoco es que sea una combinación tan rara. O mezcla rara de ver en general. Oh. De hecho. Esta es la del dragón. Uy. Eso no está mal. Eso no es lo que. Para nada. Es lo que buscaba. Pero dama dorada. Es esto. Capítulo 4. Temporada 4. Hay una. Que se me acaba de ocurrir. Que puede ser interesante. Que es de una. Es de uno de los. De los packs de estos. De niveles de las temporadas. Esperen. Creo que de hecho lo tengo configurado aquí abajo. Sí. Creo que sí. Bajo aquí. Y. Ah. No lo tengo puesto. Es en serio. Tengo tres de los. Dios mío. Dios mío. Ok. Ok. Dama dorada. Igual no se veía mal. Hay que decir. Ese plateado y dorada. No se veía nada nada mal. Hay que ver exactamente. Como combine. Pero no me parecía que se viera. Se viera mal necesariamente. Ok. Ya. Desde abajo. Para poder verlo bien. Este también le puse tensión espectacular. No está mal. No está mal. No está mal. Ese tampoco. Es tal vez. No. Muy apagado. No es dorado realmente. Ni es plateado realmente. Pero. Pero digo. Si no hay de otra. Uh. El de. El mito. Ok. Probamos este. Ese es el de. El. Se me acaba de olvidar el nombre de este tipo. Pero en fin. Esta. Esta. Otra de niveles también. Así. Cambiamos. Zoom. Ahí va. Uh. Ok. A ver. Esto. Es un feeling totalmente distinto. Entre una skin y la otra. Totalmente distinto. Es otra skin completamente. El impacto también sigue siendo el mismo. Así que es cool que sigamos teniendo el efecto. La espada claramente es muy diferente. Y está con esos colores más. Tonos más vibrantes. Brillantes. Visiblemente. Eso no está nada mal. Le falta el dorado. Pero no está nada mal. No está nada nada mal. Ok. 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 Ahorita probamos otra cosa. Vamos a entrar aquí de vuelta. Y solo por mirar. Ahí está el puño claro. Con este estilo diferente. Uh. Este puño se ve súper bien también así. A ver. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le sorprende que eso se vea bien? Ahí está medio bugueada la pose. Pero aquí no tienen la idea. Ok. 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 Vamos a entrar de vuelta entonces. Cambiamos cosas. Veamos cómo se ve sin la capita esta. Y con otra cosa. A ver. Por ejemplo. Algo así. Solo por ver la armadura. Si al sí le viene. Sin capa se ve un poco raro. Se ve como un poco circular. Pensaría yo. Esta capa de Loki no está mal. ¿Saben qué? Demos una oportunidad. Aunque sea un poco separado obviamente. Pero no me parece que se vea mal. De picos. Podríamos probar el cetro este. Bastante contendiente. Que quería ponerlo a prueba. A la delta reitero. Es imposible superar lo que estamos viendo aquí. Pero podemos probar el carro hechitauri. De hecho por eso lo guardé aquí. De hecho es más. El carro hechitauri es una opción. Pero el carruaje de Hades. De un carruaje a otro. Vamos a probar este otro carruaje. Y el papel no está nada mal. Pero definitivamente tenemos opciones alternativas. Que podríamos potencialmente probar aquí. Porque no parece que sea perfecto. O tan bueno como podría llegar a ser potencialmente. Podríamos probar. Oh. Esto no está mal. Este es el de Zeus. Es muy blanco tal vez. Es muy blanco. Este es Dama Dorada. Dama Dorada nos habló hace un rato. Yo creo que es hora de hacerle caso. Y ponerle atención. Ok. Cambia. A ver. Oh. El Cetro está increíblemente bien. El Cetro. Tengo. Es más. De hecho hasta me gusta más que su pico principal. El. La capa de Loki no está mal en idea. Pero el dorado y el verde son tonos diferentes de los que tiene la skin como tal. Dama Dorada. Dama Dorada está. Espera. Es una cosa normal. Dama Dorada no está nada mal. Dama Dorada no está nada mal. Vean los colores. Puedo verlo. Puedo verlo. ¿Quién diría? No. La capa de Loki no me convence. La capa de Loki no me convence. Al final la verdad va a serles honesto. Pero podría haber que algo como esto. Ya que está como. Es como más rollo realeza extraño. Vamos a poner el Caliz del Doctor Doom. Así que vamos a irnos por ese lado. El Cetro. Yo quiero dejarlo. Me gustó bastante. Y el Ala Delta no la vimos. Así que salgamos de vuelta. Y zoom. Ok. No está mal. No está mal. Sí que necesita mochila. Este estilo no me fascina sin mochila. Siéndoles muy honesto. Sí. Este estilo le hace falta fuertemente mochila. Y el Carraje de Hades. Oh. El Carraje de Hades le va súper bien a esta skin. A esta variable. Sí. 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 El Carraje de Hades le va súper bien. Puedo ver que este Doctor Doom tenga el respectivo Carraje. Sí. Sí. Esto lo veo. Esto sí que lo veo. Gente. Eso es una muy buena skin. Sinceramente es una muy buena skin. Así que aprovechen y consíganla. Recuerden que. Si bien es cierto. No es exclusiva en el sentido. De que después de que acabe esta temporada. Un año y medio después. Puedes llegar a salir en la tienda. Eso es cierto y correcto. Eso no quiere decir. Que número uno. Vaya a salir. Y número dos. Vaya a venir con todas las cosas que tiene ahorita. Y número tres. Que les vaya a costar tan barato. Porque 950 por el pase de batalla. Todo lo que incluye. Y la skin secreta. Que es lo que están viendo ahorita. Es una maldita ganga. En el futuro. Cuando venga el Doctor Doom a la tienda. Les garantizo que va a costar mínimo. Sus 2600. Algo por el estilo. Si no es que más. Así que. Y más con esa. La Delta. Esa la Delta no va a ser barata. Según ustedes. Esa la Delta la van a vender de vuelta barata. Así como. No es lo que tengo que decir. Que les ha parecido. Puedo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Y suerte con el Doctor Doom. Bye bye. Bye bye.